¿Qué tal amigas y amigos? Antes que nada, quiero dar el agradecimiento y las gracias a todo el público que nos acompañó esta noche y también muchas, pero muchas gracias al Consejo Mundial de la Lucha Libre para la familia Lutero Alonso porque sin ellos no se hubiera hecho esto, entonces muchas gracias y el último guerrero dice y grita mucho, pero ella vio que le puedo ganar en las condiciones que sea, le puedo ganar aunque me vea grande, viejo, como me vea, pero le puedo ganar ya lo demostré que le puedo ganar y a compañeros de mis sobrinos, los vamos a humillar cuantas veces de los de enfrente a los servidores ¿Sí o no, primo? Así es, tío, hoy me siento muy contento de festejar esos 40 años al lado suyo y más que nada por llevarnos esa victoria ante los guerreros y ya como dijo mi tío, guerrero, te quieres quedar pelón y te quieres llevar hasta tus amigos o tus hermanitos, como les quieras llamar los vamos a dejar sin esa amorosa máscara No que muy de otro nivel, aquí con los Dinamita se sentaron y más en este festejo del macho del lago, ¿sí o no, carnal? Así es, guerreros, arriba somos y en el camino nos hemos de topar y la arena México es y será territorio de Dinamita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!